Buenos días, jueves 10 de agosto de 2017, ruta acompañado, rutita, en principio van a ser o 26 o 50 y tantos kilómetros, solo un paseíto de ida efectivamente, 26 de ida y 26 de vuelta me corrigen, solo un paseíto por la margen derecha del Miño, no pensaba conectar la cámara pero estoy teniendo bonitas vistas así que al final me decido concentrarla, pues no, por aquí no es tan poco, bueno pues ahora mismo estoy algo perdido porque son carreterucas como se ve muy locales, casi abandonadas pero bueno, ya nos encontraremos y estas son algunas de las vistas de las que hablaba, no sé si se cogen bien, la vista del Miño por la margen derecha, remontando por esta carreterita hacia Peares pero no sé si esta carretera tiene salida o se queda en el río nuevamente el Miño a la derecha con las viñas bueno, una impresionante bajada por el Valle del Miño no sé cómo se llama esta aldea porque no tiene nombre puesto esta otra se llama Pousada y vamos a atravesarla para seguir bueno pues esta es separado para observar esta que es una de las tantas preciosas rutas que hay por Galicia con ese escalón de piedra, estamos camino de Bisping y esta es una ruta que pone Perosa Pousada, o sea una ruta de senderismo que va desde la Perosa a Pousada y viceversa y ahora desde el lado contrario la aldea de Pousada y la otra de más arriba que tiene allí aquel espectacular conjunto de iglesia y pazo la carretera de Bisping como se ve estrecha y un poquito sucia de las hojas de los pinos como a mí me gusta pues aquí seguimos por el Valle del Miño margen derecha remontando viendo una y otra ladera del valle que ahora mismo en agosto está seca lamentablemente Noren se lleva todo el verano sin llover pero que aún está bien hermosa bueno y aquí tenemos la vista de Ospeares y sus puentes y viaductos desde la margen derecha del río Miño vamos a hacer una parada a contemplar desde este mirador Ospeares y su entorno bueno pues desde este mirador se ve aparte de el pueblo de Ospeares se ve justo la desembocadura al contrario de lo que pudiera pensarse este río que se ve ahí es el Sil que es el afluente y aquel de allí es el Miño es el que viene por aquí y sale allí la corriente justo donde el ferrocarril que es el ferrocarril a ver si alguien me lo sopla Monforte Monforte Ourense correcto ahí está la pasarela nueva del Miño el viaducto de la carretera N120 a Monforte y por ahí por el Miño se remonta es aquella carretera y se va por se sigue por esta margen del Miño que llega ahora hay una ruta das adegas una ruta de las bodegas bien interesante y esto es todo de momento vamos de vuelta y ahora he querido grabar la vista de aquel conjunto de iglesia y pazo y aquí lo tenemos más de cerca ahora incluso bordeando me voy a acercar porque para estar donde está es un conjunto bastante llamativo bueno no no me voy a acercar porque no eso sí merece la pena la iglesia el cementerio y el pazo que aparenta estar medio abandonado hay un coche con matrícula francesa a la puerta curiosamente muy bien esto es lo que hay desde aquí se ve el Miño y ahora hemos de seguir recto y tenemos una bonita panorámica del Miño ya con su caudal otra vez la vista del Miño con su caudal